black friday armador 152 ya tenemos las ofertas preparadas algunos armadores os vamos a dar unos descuentos de 750 mil dólares por flota anuales otros armadores estamos sobre todo en unos 50 60 mil euros anuales por flota si son dos pequeños barquitos la ventaja más importante que estamos proponiendo para este plan friday consiste en la calidad del servicio el volumen de nuestra base de datos ya ha pasado los 100 mil tripulantes estamos creciendo del orden de 600 semanales hemos abierto oficinas de selección en indonesia controlando todo asia ahora mismo en navidades vamos a tener un crecimiento importantísimo puesto que muchos armadores se están decidiendo a subcontratar la parte de tripulaciones y separar de la parte técnica porque son dos cosas completamente diferentes este 2023 viene difícil para navegar en la parte del talento puesto que por mucho que twitter etcétera hayan desprendido el 65% de sus trabajadores a 250 mil dólares etcétera en realidad sigue siendo muy difícil mantener y encontrar el talento no así en la parte de subalternos que ya asia nos está comiendo la tostada con lo cual en candina tenemos opciones de todo tipo de tripulación global para proveer los mejores servicios en el software también lo mismo ha habido muchos inversores en software se ha visto ahora mismo que está hacia abajo el silicon valley porque porque se van a tender a estandarizar estos softwares hacerse baratos por ejemplo este canal de youtube compite aunque parezca que no es así pero si compite este canal y otros mil millones de canales que hay en youtube con todas las televisiones y con todas las redes sociales que hay por ahí con lo cual el valor de estés va a caer y lo mismo en la parte del software de las tripulaciones estos softwares hay muchos ferraris hay mercedes de 600 caballos y luego está como digo yo el sistema simple de la gestión de tripulaciones que cuesta más o menos creo que son 40 euros al mes para que los armadores puedan acceder con la clave a la base de datos cumpliendo la protección de datos etcétera etcétera así que aprovechar el black friday ahora estas semanas estamos mandando que se ha gastado un poco más de lo normal saber exactamente qué costos tenéis qué costos tenemos nosotros de diferencias de 650 mil o 650 a 60 y luego las mejoras de las calidades en el compliance y transparencia que en candina no pagamos nada así que armadores podéis informar a vuestros departamentos de circulación like y suscríbete saludos gracias a dios